¿Qué nos vas a preparar? Bueno, para hoy día tenemos un desayuno muy rico, unos panqueques de avena bien nutritivos, bien ricos y acompañados de frutos rojos y obviamente con una pulpa de mango que va a quedar realmente exquisito para el mejor desayuno de tu mañana, sobre todo en estas días de calor o también invierno, no hay problema, puede ser durante todo el año, te va a quedar muy rico el desayuno. En sartén, para que comencemos con esa receta, tenemos la avena. Tiene que ser instantánea. Los polvos de hornear, la esencia de vainilla. Vamos con nuestros huevitos que tenemos acá y terminamos con nuestra leche. Mira, un poquitito para qué, porque esto todos saben que realza el sabor. Y con eso estamos, tapamos. Así que le vaya a ser mucho más difícil. ¿Qué es lo que te va a fijar en este minuto? La consistencia que tiene que tener nuestro panqueque de avena. Ahí se está preparando. Mira, dejamos caer acá. Fíjate que ya la avena prácticamente se mezcló, todo se mezcló muy bien. Entonces esto empieza de la siguiente forma. Ya vemos que tenemos la temperatura y dejamos caer de esta forma. Mira, el sonido maravilloso de este sartén que empieza a mezclar. Ah, lo voy a hacer grandecito. Y ahí empezamos a hacer la mezcla para que se cubra todo nuestro sartén. Como te decía, a mí me gusta más gruesesito. A ver, ¿cómo anda el pulso? Siete, ocho. Ya, ahí está. Salió a la mitad, pero mira, quedó realmente doradito, rico. Y este, aquí. Ya, ese es el. ¿Qué es lo que tenemos por allá? Ah, bueno. La pulpa. Mira esta maravillosa pulpa. Mango para cuya, que es rico. Es que yo soy tan tropical, entonces mango para cuya. Siempre preservante, sin colorante, sin aditivos, sin azúcar añadida, sin nada. Pasear para los niños, para el colegio. Así, para las vacaciones. Mira, qué mejor. Mira qué fácil. ¿Cómo estás vivo? ¡Y me encanta! Y vamos con las frutas que tenemos por acá. ¿Qué tenemos por aquí? ¿De qué edad te has metido en la cocina? Mi papá con mi mamá empezaron con su restaurante por ahí por los años 80. Yo tengo que haber tenido unos siete años. Y nací dentro de la cocina con cocinero, con gente extraña. O sea, eran clientes, pero para uno cuando chico era gente extraña entrando a tu comedor. Porque el restaurante Ana María partió en el comedor de nosotros. ¡Qué rico es! ¡Qué rico es! Se come muy rico. Se come muy rico. La cocinera que hay ahí es muy buena. Ha sido una experiencia tremendamente enorme estar ahí con mi mamá. Una mujer que a lo mejor no tuvo sus estudios profesionales de cocinera. Pero fíjate que es tremendamente reconocida a nivel mundial, ha estado en diferentes partes del mundo. Lo que nosotros tenemos son los productos que son realmente ricos. Un mar exquisito como los maricos. Los locos, Dios mío. Son locos, la ostra, qué sé yo. Y la comida chilena. La comida chilena, en el fondo es ese guiso. La fundia de la olla, cocinándose por tres, por cuatro horas. Para mí eso es lo clásico de nuestra cocina chilena. Salía ese aroma a sofrito de la cebolla, del comino, del ají de color, de la pimienta. Que toda esa preparación servía para el charquicán, para los porotos, para el guiso, de lo que fuera de carne. ¿Le puedo poner de esto? Lo que usted quiera. ¿Quiere que le eche? Al mío, por favor, termíelo a usted. Fíjate, algo rico, nutirío, fresco. ¿Pan? ¿Va a ser? Si usted me dice hacer un pan. ¿A dónde está? ¿Tenía algo especial? Sí. ¿Qué es lo que hay? Vamos a ver. ¡Perefersa! ¿No te creó? Hay centeno, multigrano, campo y también base para pizza, que puede hacer glicines y todo eso. ¿Cómo que? No sé, pan maestro, el Efer se hace pasó, porque vienen los ingredientes en la medida justa. Fácil de preparar. ¿Y tenés pan en cuánto ratito en tu casa? Nada. Nada, porque tenés que dejarlo... O sea, a mí me gusta mostrar cómo hago la masa así de rápido. ¿Ya? Porque no es nada, pues mira. Leuda como en 50 minutos y sale esta maravilla. ¡Ja! ¡Oh, te pasa! Mira, mira, yo ya sé que después de dejarlo leudar, uno tiene que desgacificarlo. Si necesita más harinita, ¿qué hay? Sí, por favor, mira, vamos a hacer esta base y vamos a voltear acá. Y lo vamos a separar en doce, vamos así. Te vas a... Y lo llevamos tan siempre como esto a nuestra bandeja y un poco más de harina por encima para que... ¿Para qué? Para darle un colorcito, para que quede más bonito, quede más... ¿En eso queda más bonito? Sí, sí, y lo llevamos al horno. Véngase para acá porque tenemos el otro listo. Uy, vamos a ver cómo... ¡Aaah, te vas a... Viste, eso es lo que hace la harina, mira. ¡Aaah, te! ¡Oh, está inquisito el pan, sí, con el aroma me tiene! Yo soy fanático, es fanático. Yo también. Tenemos acá... ¡Pero así de rápido! ...un ratito que usted quiera. El pan que ya hizo la mitad de la vega. Un poquito de pimienta. ¡Uy, qué rico ya! Pimienta acá. El queso, puede ser el queso que usted quiera, puede ser queso de cabra, queso feta, albahaca. Y finalizamos con otro quesito, puede ser aceite de oliva o de sésamo. Desayuno y appetizer, es el primero que hace las dos gracias. Ahora te voy a invitar yo. ¿A dónde? Me mandaste a buscar unos productos especiales y me fui a Franklin. Buen lugar, buen barrio. ¡Qué lugar más maravilloso! Vamos a verlo, nuestra primera parada de un gran tour que nos mandamos. Vamos a ver Franklin.